Vamos a transmitir ahora la rueda de prensa de la Asociación Dominicana de Profesores, quienes están hablando sobre los salarios de los maestros. Escuchemos. Un accidente laboral que lo tiene inmovilizado. Él no puede ir a la escuela porque fue en la misma escuela que él sufrió ese accidente laboral y ni siquiera, ni siquiera la aseguradora de riegos laborales le ha cubierto, que eso también es un proceso que legalmente pudiera la familia incubar. Pero lamentablemente ese profesor ciertamente no está yendo a la escuela. Pero no es porque él tiene otro trabajo, es porque en la escuela donde labora sufrió un accidente laboral y eso lo tiene inhabilitado para el trabajo productivo y también sometió su licencia. ¿Quién es que está en falla? ¿Quién es que está en mora en esa situación? Es el ministerio, en este caso el arquitecto Andrés Navarro y esas son situaciones que nosotros queremos que se supere. Ahora, si Primitiva Medina, que no es el caso, pero la voy a mencionar, está nombrada en educación y está dando clase en el mismo horario en una universidad, la ADP no va a defender a Primitiva Medina. O está en Estados Unidos, la ADP no va a defender a esa persona que está en Estados Unidos. Pero si Primitiva está laborando, aunque no sea en la escuela donde dice el Miner que debió estar, no es culpa de ella, porque quien la traslada de esa escuela es precisamente el funcionario de entrada al sistema que es el director de distrito. ¿Quién está en mora ahí? El ministerio. Y eso es lo que nosotros queremos que la población sepa. Por eso no hubo falta de comunicación, entre ellos. Ahí estamos escuchando las declaraciones de Eduardo Hidalgo, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores, en esta rueda de prensa que se está desarrollando en la sede de ese gremio.